Buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a través de la pantalla de la UCSG Mi nombre es Yanni Gallardo, los voy a acompañar el día de hoy en los relatos Y bueno, en los comentarios, mi compañero Vicente Rodríguez, un gusto tenerlo Hola, buenas tardes Yanni, también saludos para el Kaiser Mosquera que se encuentra desde el borde de campo Y para todos los televidentes que están en sintonía del canal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Bueno, se reanuda la Superliga Mateo luego de dos semanas de para de este torneo Donde vamos a tener un encuentro muy agradable entre Eliseo Cristiano y Batio Pico Más adelante vamos a dar información sobre este equipo con este curioso nombre Y también para darle el paso a nuestro compañero Israel Mosquera que está desde el borde de campo Buenas tardes Israel ¿Qué tal? ¿Cómo te va Vicente? Un fuerte abrazo para ti También saludar a nuestro compañero Yanni Gallardo, el príncipe del relato, señores Ha vuelto la Superliga y con qué ánimo acá en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Esperando que se encuentren muy bien, gran encuentro que vamos a tener el día de hoy Será entre Batio Pico de color verde Ya les estoy indicando los colores para que no exista la confusión Versus Liceo Cristiano de color amarillo Ya hay alineaciones confirmadas ¿Qué les parece si en este momento aprovechamos el tiempo lo amerita Con la alineación del cuadro de Batio Pico? Así que señor Yanni Gallardo, hoy quiero que la transmisión sea de muchísima actitud acá en la Superliga Por supuesto, como siempre, actitud, así lo decimos Ahora sigue acompañándonos Vicente y usted en la parte baja Va a ser un partido, bueno, sin menos que esperar con muchos goles Eso es lo que esperamos, cantarnos Guayaquil como que huele a la Superliga Mateor Toda la semana no había hecho un sol fuerte en la perla del Pacífico Pero justamente hoy sábado que hay Superliga Sale el sol en su máximo esplendor Donde va a pasar factura este tipo de clima a los jugadores que están en el gramado de juego Bueno, ya cada uno de los equipos está haciendo el respectivo calentamiento con pelota En pocos minutos se va a dar este gran encuentro Todavía por la fase de grupos de la Superliga Mateor También el Kaiser para que nos dé algo de información sobre Por qué Batio Pico, ese nombre tan curioso Más adelante seguramente nos va a estar quitando la duda del nombre Que hoy viste de blanco con una franja verde Parecido al Wolfsburgo de Alemania Claro que sí, también tenemos al otro equipo Alicio Cristiano Bueno, parece que son los exalumnos Y un colegio muy tradicional de Guayaquil Muchachos Es el equipo de amarillo, Kaiser en parte baja En cualquier momento con el Kaiser Bien, vamos con la alineación desde Batio Pico, por favor Sí, por supuesto En el arco va Mario Cordejo Mario Cordejo, el portero con el número uno Él le corría nada más William España con el número 23 Andrés Zambrano con el número 18 Saul Cortex el número 21 Carlos Zavala con el número 5 Sector defensivo, medio campo Con William Matías con el número 8 Bermúdez con el número 22 Loaiza con el número 10 Luis Pareda con el 16 Mientras que Cantos en la delantera con el número 13 Y Washington Martínez con el número 20 Así va el 11 de Batio Pico Y en cualquier momento arranca el compromiso Le queda en duda en estos momentos Voy con la alineación correspondiente Del cuadro de Liceo Cristiano Que va de color amarillo Muchachos Sí, permítanme, denme paso Ahí vemos al árbitro Va el comienzo Eso sí, señores Pidan a domicilio Suben el volumen a su televisor Porque esto comienza Comienza, comienza, comienza El partido entre Liceo Cristiano Y Batio Pico Recordarles que el equipo amarillo Es el Liceo Cristiano Y los blancos son los del Batio Pico La está dominando el equipo amarillo En la media cancha Ahora sí, recuperando Batio Pico Inmediatamente con su jugador Otto Bermúdez El número 22 Con el balón, eso Tocando despacio Pase corto para el número 8 Estamos hablando de William Matías El balón para La Quina Carlos Zavala Estamos hablando Vamos a dar un pase No se entiende Y el balón se queda Con la número 5 José Castro Seguimos, Kaiser Con las alineaciones Rápidamente vemos Cómo sale jugando Salio Iroso En esa jugada Ronald Hama Kaiser, cualquier momento Seguimos con las alineaciones Vamos, Gianni En este momento Liceo Cristiano Colora amarillo Que maneja la pelota En este momento José Castro En la portería Con el número 29 Mateus con el 15 Ayobi con el 2 Hama con el 6 Y Mancilla con el número 19 En el sector defensivo Vamos al medio campo Con Mejía con el número 20 Valencia con el 5 Kler con el número 23 Y Ramos con el número 10 Para dejar en la delantera El cuadro de Alvarado El jugador Alvarado El número 55 Y Bautista con el número 18 Así forma el cuadro Liceo Cristiano En esta Superliga Mater Banco del Pacífico Tu banco, banco En la cancha En la Universidad Católica Santiago de Huequil Señor Gallardo Perfecto Muchísimas gracias Ahí vemos las novedades Las alineaciones Está bien Fino, fino por el momento Actitud Con el equipo blanco Hablamos de Batio Pico Con el balón Ahí está El número 15 Nada más y nada menos El 15 Lo tenemos registrado Mi compañero Ahí está Vamos a ver en esa jugada El equipo de Batio Pico Intra el área Vamos a ver si le pega El arco Intentando en la primera jugada Que le sale a Batio Pico Pero si Más novedades José Castro va a hacer El saque de arco Rápidamente Para Wagner Mancilla Sí, tocándola para su jugador Adolfo Clarer Con el número 23 Rápidamente Lo va tocando el 10 Juan Ramos Otra vez Ahora sí Sale el balón No La recupera airosamente La Quina Hablamos de Washington Valencia Recuperando el balón Mirando a su jugador Alzando la cabeza El 10 Juan Ramos con el balón Vamos a ver Vamos a ver aquí En esta Superliga Que se juega en la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Recuperando el balón El equipo de Batio Pico Ahí está Media cancha La toca El número 16 Luigi Paredes Vamos a ver Que sale en esta jugada Ábrale señor Sí, eso Pero cierra muy bien Oportunamente Y va a haber Un saque lateral Para el equipo Amarillo El de Liceo Cristiano Mi querido Vicente Bueno Hasta el momento El equipo de Batio Pico Es el que propone Más que todo Hace una población abundante En la mitad del campo Por eso vemos Que el Liceo Cristiano No puede salir De su territorio Donde recién Empieza a tener Un circuito de pases En estos minutos Vamos a ver Que depara este partido De estos dos equipos Así es Esperemos que sea Lleno de goles Porque los goles Son fiesta Es alegría Obvio Los goles Son algunos sentimientos Así es Sentimientos encontrados Que tenemos Ahí vemos Por consiguiente Una falta Se va a cobrar Por parte del equipo Deliceo Cristiano Vamos a ver Que promete Esta jugada Va a ser el cobro Jimmy Mejía Llamativo El uniforme De los árbitros Me parece Buen color Buen color El que hoy usan El árbitro Y los jueces de línea Si, le gusta el color Está bien Es bueno Vamos a ver En este saque de arco Para el arquero El número uno El guardameta Mario Cornejo Tranquilos Los muchachos Saben que es una tarde soleada Y que no se pueden desgastar Por el momento Hay un largo partido Por jugar Larguísimo Y donde tienen que dosificar Energías Por el tipo de clima Y el terreno Que hay aquí No En el césped sintético Siempre Te vas a desgastar mucho Exacto Por supuesto Ahí vemos En la jugada Al equipo Con William España Con el balón Vamos a ver Printa los motores Señores Pero Se va quedando Con el balón Gary Ayobi Su defensa central Ahora sí Tocando el balón Para Jimmy Mejí No El 23 Del equipo Delició Cristiano Tocándola Eso Tranquilidad Los muchachos Tranquilos Lento pero seguro Así se juega en esta Superliga Mateur Que se juega en la cancha La Universidad Católica Santiago de Guayaquil Rechazando Gary Ayobi En la media cancha La va quedando Para el equipo de Batio Pico La tiene Juan Loaiza Otra vez Trabado el partido Hasta el momento Vemos que ninguno de los dos Tiene opciones claras Hasta el momento Sí Justamente Iba a mencionar eso Trabado el partido Los dos equipos No avanzan tanto De manera ofensiva Pero por lo menos Batio Pico Tiene otra propuesta De tocar la pelota Arraje piso Para ver Si de alguna forma Puede crear peligro En arco rival Sí Estamos viendo en esta jugada Vamos a ver A qué le sale A qué le depara A la equipo de Batio Pico Ahora sí Vamos a ver Vamos a ver en esta jugada Sí señores Péguenle señores El número 8 Al arco Intentando En la portería De José Castro Y pues bueno Buscando la primera Del encuentro Pases continuos Desde su propio territorio Eso es lo que Habíamos hablado Donde Apareció uno de los volantes Por el centro Sacó el remate Algo desviado Pero es importante Tener este tipo De jugadas claras Para que el equipo Se entusiasme más Y pueda anotar La primera de este partido Así es Vemos a Garia y Ovi En la media cancha Tocándola para Washington Valencia otra vez Vamos a ver la quina Ahí está Vamos a ver adelante Un pase que sale Para el número 55 Hablemos de Joel Alvarado No puede recuperar Ese balón Y tranquilidad Mario Cornejo Jugando con su defensa Saúl Cortés Alzando la cabeza Y mandando Un pase largo frontal Ahí está El número 16 Luigi Paredes Tocando corto Media cancha Para el número 7 Ahí estamos viendo Recuperando otra vez El equipo de Liceo Cristiano Los dos equipos Tienen una defensa Muy sólida Se ve hasta el momento Se entiende muy bien En los centrales Sí Se nota que Son equipos Trabajados En la manera Defensiva Llama bastante la atención Los centrales De Liceo Cristiano Que se ven muy rápidos Y tienen muy buen toque De pelotas Eso es importante Para que ellos Sean el primer pase Y se pueda construir juego Vemos que ahí estaban pasando Los leones negros Me confirman ¿No? Sí Los allá Los actores campeones ¿No? Parece Sí, parece Bueno No, no son Bueno Ahí estamos viendo Se reanuda el juego Tocando El equipo de Batio Pico En su defensa La está tocando Andrés Zambrano El defensor central Del equipo de Batio Pico Defendiendo los colores blancos Ahí está Saúl Cortés Abajo Tranquilidad El número 21 Tocándola para William España Lo bueno es sincronizar Los pases Con tranquilidad Despacio Lento pero seguro Ahí estamos viendo Cómo cambia el juego Corrió el número 5 Del equipo blanco Ahí está Tocando Como dicen en el barrio Una papita más al caldo ¿Usted dice? Claro, le faltó algo Más de fuerza Ese pase Pero la intención es buena No, cambios de frente Pases cortos también Para construir jugadas Así es Entonces una papita más al caldo Para el jugador De Batio Pico En esa jugada Vamos a ver Ahí está Tocando Saliendo a jugar La individual Se mandó muy bien En el medio campo Tocándola adelante Y otra vez Muy bien Garia Yoví Adelantándose A su delantero A su delantero Ahí está Tocando Batio Pico Pase corto Regata Manda el pase Vamos a ver Vamos a ver en esta jugada Para el equipo De Batio Pico Si se anima Prenda los motores Si señores Le va a pegar al arco Le manda un cintro Tranquilidad Vamos a ver Ahí está El jugador Del Liceo Cristiano Sacándola Ronald Hama Intentando Intentando de a poquito La balanza Se va inclinando Para el equipo De Batio Pico Interesante Como rompen en línea Los delanteros De Batio Pico No caen en el upside Y crearon una nueva jugada Donde hubo una confusión Entre el arquero Y el central Para ver quién Atrapaba la pelota Finalmente Tuvo un destino feliz Para la gente Del Liceo Cristiano Y esto sigue Cero por cero Así que Cero por cero Se va dando Aquí en la Superliga Amateur Que se juega en la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Los saludo A todas las personas Que nos sintonizan A través de la pantalla De la UCSG Hoy hay ráfaga de saludos Bastantes saludos El día de hoy Kaiser Nos tiene alguna información Señor Si señor Claro que si Gracias a todos Los que están en sintonía De la Superliga Voy con información Del cuadro de Batio Pico Este equipo Es conformado Por ex jugadores Del club Sport ML Sobre todo Divisiones inferiores Que no han tenido La oportunidad De llegar a la primera La mayoría Como su director técnico Que es Aníbal Alvarado Nos comentó A qué detalle Del cuadro De Batio Pico Y que por cierto Este cuadro de Batio Pico Ya se encuentra Clasificado Ellos no tienen Ningún problema Mientras que El cuadro De Liceo Cristiano En este momento Se está jugando La clasificación Ya que el día de mañana Tendrá un partido más Para estar Asegurando Todos los partidos De esta Superliga Muchachos Interesante Interesante Gracias por el dato Mi querido Kaiser Bueno Teniendo la mejor Información Y mira usted Mi querido Vicente Ex jugadores Del club Sport ML De las divisiones Formativas Si hasta el momento No conozco Algún nombre Que haya saltado A la A O nombres famosos Que estuvieron En divisiones menores Porque Uno de esos Me acuerdo Que el nombre Más famoso En divisiones menores Para el ML Fue la metralla Caicedo Pero bueno Posterior a eso Si tuvo chances En la primera No tanto tiempo Pero era un delantero Que sonaba bastante Así es Así es Vemos El juego Que se reanuda Y va a haber Una falta Peligrosa Para el equipo De Liceo Cristiano Como lo decía Mi compañero Kaiser Se está jugando La clasificación Y bueno En las pelotas paradas Siempre sale Una oportunidad Eso es lo que hemos visto En esta Superliga Si Especialmente Cuando no tienes Tantas oportunidades De llegar al arco Rival Con algún tipo De jugada Siempre aparecen Estos tiros libres Indirectos O directos Para poder marcar Ahí estamos viendo En la parada Del número 23 Del equipo De Liceo Cristiano En esta jugada Vamos a ver Vamos a ver Aquí En esta Que le depara Al equipo De Liceo Cristiano Está dando las Ordenes Le pega Al arco Quedando cerca Del arco De Mario Cordejo Sin ningún peligro Esto sigue Cero por cero Aquí en la Superliga Mateo Buen tiro libre Por parte de Adolfo Claere Donde El balón Salió un poco desviado No, pero la intención Es muy buena Así es Adolfo Claere Es el hombre Que acabó de patear Y meter miedo Al arco De Batio Pico Ahí estamos viendo Media cancha Que se juega El partido Aquí en la Superliga Estamos viendo Tocando el balón El equipo De los amarillos Como decía No hay ningún tipo De problema Para Batio Pico El negocio Ya está hecho Ya está clasificado Pero eso hace Un poco más interesante Porque Liceo Cristiano Busca porque busca El resultado Sí, pero Cómo es la situación Del juego El quien más propone Es Batio Pico Sale a proponer En este partido A tratar de marcar Algún gol Por el momento Liceo Cristiano No llega con facilidad Al arco De Batio Pico Vamos a ver Si en estos minutos Finales puede sacar El provecho Por lo menos De los tiros libres Kaiser en parte baja ¿No tienes algún dato? El hombre más experimentado Que tiene el cuadro De Liceo Cristiano Los goleadores Son El señor Montaño Joel Alvarado Y Anderson Rangel En el cuadro De Liceo Cristiano Que en estos momentos El director tínico Estamos hablando De Gustavo Núñez Mencionó Que la preocupación Porque necesitan Un buen resultado Para poder clasificar Perfecto Tiene que tirar Toda la carne Al asador Bueno Esos tres delanteros Tiene que ponerse las pilas El día de hoy Y poder marcar goles Hacer fiesta En esta tarde Aquí en la Superliga Mateur Con toda la información El Kaiser Fino, fino Finísimo Igual de fino También está el didáctico Desde Estudios Centrales Está el didáctico Allá Y ya está en el sonido Del didáctico No me imagino Que estará comiendo Pero luego se lo comento Luego le digo Que está comiendo el didáctico ¿Le parece? Me parece Está bien Vamos a ver Un tiro de esquina Que va a ser aprovechado Por parte del equipo De Eliseo Cristiano Bueno Segunda pelota parada En este cotejo En este primer tiempo Que se juega Pase corto abajo Vamos a ver Que le sale El número 19 Estamos hablando Váctor Mancilla Al arco Buen intento En esa jugada Se va quedando Con el balón Mario Cornejo Por parte de Batio Pico Bueno Es otra vía Favorable Que encuentra El equipo De Eliseo Cristiano Si no puede por arriba Hay que tratar De rematar De la larga distancia Ahora Lo intentó No tuvo un final feliz Pero lo importante Es la intención Por supuesto La intención Ahí estamos viendo Medio campo Se va quedando Con el balón El equipo de Batio Pico Para su delantero Estamos hablando Del 13 Gabriel Cantos Bueno En fechas anteriores Me acuerdo que Gabriel Cantos Se mandó un golazo Como no olvidarme Estamos viendo El equipo de Batio Pico El número 8 William Matías Última línea Vamos a ver Enganchando Mandando el centro Tirándola Muy bien Vamos a ver Que sale en esta jugada Si gritamos La primera Muy buen corte Que sacó En esa jugada El equipo de Eliseo Cristiano Pero le va a pegar al arco Otra vez El equipo Blanco Hablamos del Batio Pico Se va quedando Tranquilidad Dice el número 5 Estamos hablando William Matías Otra vez con el balón Insistente El equipo ya clasificado Tratando de buscar la primera Y como no Seguir sumando En esta Superliga Bueno Se nota que va a ser un partido Que no va a tener muchos goles Especialmente porque Se está trabando Bastante En la mitad del campo Y con el pasar de los minutos Se nota que el cansancio Se hace cada vez más presente Especialmente en los mediocampistas De Eliseo Cristiano Y de Batio Pico Los números 5 Tienen muchos problemas Al momento de trasladar la pelota Porque el sol Le está pasando factura Por supuesto Estamos viendo el saque Por parte del equipo De los amarillos Nada más y nada menos Que Eliseo Cristiano Sin ningún destinatario Va quedando el balón Para los blancos Marlon Peña En esa jugada Carlos Zavala Perdón El número 5 Que tiene el equipo De Batio Pico Ahora sí La va teniendo el 16 Y se cobra Una falta Dice el árbitro Para el equipo De Batio Pico Bueno Ahí salía La individualidad Por parte De uno de los futbolistas De Batio Pico El árbitro nuevamente Reanudo la jugada Pero Es importante También tratar De romper líneas Si ves que no puedes Llegar de manera fácil Al arco Que maneja José Castro Hay que tratar De también Hacerla individual No está de más A veces hacer Un tipo de estas jugadas Para ver Que futuro Bueno Le podría Le podría crear Así es Vemos a William Matías Con el saque Rechazando Muy bien El equipo Del Liceo Cristiano Vemos a la suta Del equipo Del Liceo Cristiano En esa jugada Le va quedando Para el 55 No fue aprovechada Se va quedando Mario Cordejo Con el balón En alrededor de 14 minutos de juego Aquí en esta Superliga amateur Que se juega en la cancha La Universidad Católica Santiago de Guayaquil Con el balón El equipo Batio Pico Tranquilidad Medio campo Le va tocando el 22 Otto Bermúdez Eso Otto Bermúdez Muy tranquilo Para su compañero El lateral Derecho William España Con el número 23 Ahora sí Señor Gallardo Dígame Mi querido Kaiser En parte baja Recordarle a todos Nuestros amigos Televidentes Que están Sintonizando Estas redes sociales También Que nos sigan En Instagram Arroba Frecuencia Deportiva Ese Toda la información Recordar que también Hay elecciones De Barcelona Que es hasta Las 4 De la tarde Y eso De las 5 Se conocerán Resultados Para saber Quién Es el presidente En este caso La continuación Por parte de José Francisco O Carlos Carlos Alejandro El Faro Moreno Kaiser Y ese exit poll Cómo va Usted qué sabe En estos momentos Con los helicópteros Que están llegando Acá a la universidad Me indican Que va a empate Porque usted Maneja esas cifras ¿No? Correcto Corre Usted sabe Que el hombre Del maletín Es uno Y ya lo vienen A ver En los helicópteros Cómo se fue En los 90 Como Lucio Sabemos No digan nombre Por favor Dele Dele Sigamos Sigamos Con el encuentro Aquí en esta Superliga Y pues bueno Como se lo estaba diciendo En esta última jugada Se lo voy a comentar ¿Sabe dónde está el didáctico? ¿Dónde está el didáctico? Bueno pues como siempre Comiendo en la casa Del encebollado El mejor restaurante De marisco de Guayaquil Disfruta Nuestros deliciosos platos Como el bollo La bandera La guatita La cazuela El ceviche El encebollado Macho Junior y gigante ¿Cuál le gusta El didáctico? ¿Usted cuál cree? El macho gigante Obvio Ah Es variado El macho gigante Los mezcla O se los inventa también Pero él Él va a comer a cualquier lado Porque créanme Que está en todos lados La casa del encebollado En la albarada Octava etapa La sexta etapa La séptima etapa Y los horarios Atención son de lunes a domingo De siete y media A quince horas Y también se va A Samanes 4 Costa del Mar Shopping Y a la Palmora Plaza Y la Garzota Frente a la empresa eléctrica CNT Porque esta es tu superliga Mateura ecuatoriana Del Banco del Pacífico Tu banco banco Vemos en la jugada El equipo de Batio Pico Rechazando muy bien Oportunamente El equipo de Eliseo Cristiano El príncipe del relato Así fue como dijo Mi querido Kaiser ¿No? Ya la bautizó Correcto Correcto Sí señor Qué buen comienzo Qué buena entrada Correcto Por cierto Mencionarles compañeros Que el central es El señor Medina Cristian Medina Línea uno Es Cristian García Mientras que línea dos Es José Saltos Esa es la terna arbitral Que está en el encuentro Entre Batio Pico Y el cuadro de Eliseo Cristiano Que por el momento Van cero por cero Así es Cero por cero Se van en el cotejo Muy bien con todos sus datos Lo felicito Siempre burde de campo Ahí con la información Oiga Para mí no hubo falta Ahí Pero bueno El árbitro Cobró el tiro libre Pero de una jugada Anterior Vamos a ver Si es que hay un remate De larga distancia Que para mí Sería la única vía favorable Para que puedan anotar Por lo menos En este primer tiempo El primer gol De este encuentro Así es Estamos viendo A tres hombres Perfilándose Para pegarle al arco Por parte del equipo De Eliseo Cristiano Que vamos a ver Si la aprovecha Es indudablemente Un tiro al arco Y al arquero Mario Cornejo Dando las indicaciones A sus defensas Ahí vamos a ver Le pega al arco Le va quedando Cerca del pórtico De Mario Cornejo No se hacen daño Hasta el momento Esto va cero por cero Si Cero por cero El remate En verdad No tuvo Un destino bueno No Remate tibio Desviado Se pierde este tipo De oportunidades Donde se puede adelantar El marcador Por supuesto Vemos una falta Que se comete Por parte del equipo Del Eliseo Cristiano Ahí estamos viendo Rápidamente Se reanúa El juego Dice Vamos muchachos Vamos para adelante Eso El número 20 Exigiendo Es un muchacho Jimmy Mejía Pase corto Los muchachos Por ahora No se están entendiendo Y este sol Que mata Este sol Es muy fuerte Es muy fuerte En esta tarde Calurosa Aquí en la cancha De la Superliga Ahí estamos viendo Pase corto Falta Dice Bueno Otra falta Que se comete Para el equipo De Eliseo Cristiano Mi querido Vicente Bueno Una nueva falta Tercerra Nueva nuevamente El juego Ojo Ojo con esta jugada Vamos a ver Sigue en línea Dice Vamos a ver Si la aprovecha El equipo Eliseo Cantemos la primera Pero si señores Golazo Gol Del Eliseo Cristiano Gol Del número 18 Lo puso adelante José Batista Se mandó la primera Y por ahora En zona de clasificación Mi querido Vicente Bueno El primer gol Tenía que llegar De una viveza Y el vivo Fue el equipo Del Eliseo Cristiano Tiro libre Rápido Por el costado Derecho Lanzan un centro Hacia la mitad Y aparece José Batista El número 18 El delantero Que tiene Eliseo Cristiano Y lo pone A ganar A su equipo Por el momento Le da alivio Aquí en esta Superliga Ya teníamos que Cantar la primera Pues bueno Mi querido Kayser En parte baja Si señor Y es que Llega la tranquilidad A la escuadra De Eliseo Cristiano Llegó El gol De la tranquilidad A través de José Batista El tínico Por el momento Conforme con el desempeño De sus jugadores Ya que con este resultado Se mete en pelea De clasificación El cuadro amarillo Estoy hablando Del Eliseo Cristiano Así es Muy buen gol La viveza Que tuvo el equipo De salir jugando Rápido Y le cuento algo Dígame Le cuento El técnico Estamos hablando Del señor Gustavo Núñez Dando indicaciones A todos los suplentes Y posterior a aquello Esperando que finalice El primer tiempo Está totalmente tranquilo Saben que Este resultado Les conviene Mientras que por El lado De Batio Pico Mientras que Anil Alvarado Habla Y ya pone A calentar Algunos jugadores Al borde Del campo De juego Muy bien Ahí estábamos viendo Las reacciones De los técnicos Por parte De las dos De cuadra Que se están Enfrentando El día de hoy Vemos a los amarillos Que siguen buscando Otro gol más Ahí estamos viendo A prender los motores Sí señores Un pase Para su delantero El número 55 Joel Alvarado Muy cerca Pero se quedó Con la caprichosa Mario Cornejo Muy buena intención Y la balanza Ahora se inclina Por parte del equipo Liceo Cristiano Que cogió Confianza Sí Intención buena Que tuvo Joel Alvarado Pero la resolución No fue la adecuada Un pase Algo largo Le salió Para el jugador José Bautista Pero finalmente No llega Uno de los delanteros Del Liceo Cristiano Ahora el Liceo Cristiano Toma posesión De la pelota Después de ese gol Y se anima más Al arco rival Así es 21 minutos Príncipe Dígame Mi querido Kayser Bien señores Detalles nada más Y mandamos un saludo Al presidente Del cuadro de Batio Pico El señor Carlos Zambrano Que se encuentra en Salinas Y que está viendo El partido De esta manera Llegamos ya A la parte final Del partido Así es Un hombre de detalles El Kayser Oiga Kayser ¿Dónde está nuestro presidente? Nuestro presidente Del cuadro Cruzetas El señor Basantes No, no, no El presidente acá Del equipo Ah Ya se fue a la casa Dice ya llegó Llegó Eso sí Se dio por finalizado El primer tiempo Entre Batio Pico Y el Liceo Cristiano José Batista Marcó el gol Volvemos Después de una pausa Y renudamos Seguimos con más Bueno Regresamos A este Entre tiempo Del partido Entre Liceo Cristiano Y Batio Pico Bueno Liceo Cristiano Va ganando 1 por 0 Con una jugada Colectiva Y sobre todo Viveza De los jugadores Del equipo De amarillo Vemos que Su técnico Está dando Instrucciones A cada uno De sus futbolistas Por el lado En cambio De Batio Pico Un equipo Ya clasificado No vemos Conversación Alguna Por parte De su director Técnico Los jugadores Ya se están Posicionando Dentro del campo De juego Porque No hay tanta Preocupación Del equipo Que hoy viste De blanco Con verde No tanto Así El equipo Amarillo Vemos A su director Técnico Dando las siguientes Instrucciones Y parece que Se van a venir Algunos cambios Y es obvio Porque El clima De hoy En Guayaquil Da para eso Cansancio físico Extremo De ambos lados Y se necesita Refrescar líneas Para esta segunda parte Por supuesto Ahí estamos Mi querido Kaiser Cualquier momento Con usted Le damos la batuta Pero Pero dando Indicaciones De lo que es El primer tiempo Bueno Ha sido un partido Que ha tenido Fue muy cambiante Exacto Porque Batio Pico Fue el equipo Que propuso Durante los primeros minutos Tenía una propuesta Interesante Pero para mí El tema físico Le pasó factura Ya no vimos Algunos jugadores Corriendo Con la misma intensidad Y están cansados Totalmente En cambio De lado El Liceo Cristiano Parece que Una buena disposición De guardar energías Y vimos El mismo nivel En lo físico Durante el primer tiempo Y por eso es que Llega el primer gol Del Liceo Cristiano Señor Rodríguez Cuénteme Israel Bueno señores Me adelanto Porque se vienen Dos variantes Dos variantes En el cuadro De Batio Pico Van a ingresar Les confirmo Tengan Papel Y lápiz Papel o pluma Lo que sea Pero para que lo anoten Papel más que todo Láncelo Dele Sale El número 5 Carlos Zaval Ingresa El número 15 Marcos Pineda El próximo cambio Sale El número 22 Otto Bermudez Ingresa Joao Sánchez Que lo vemos En cancha El número 19 Con los pupos rosados Mientras que El número 15 Marcos Pineda Con unos zapatos negros Marca Umbro ¿Qué número tiene Marcos Pineda? Marcos Pineda Tiene el número 15 Señor Rodríguez Listo Muchísimas gracias Con el número 19 Joao Sánchez Perfecto Ahí estamos Detallada la información Los pupos todos Qué bien ¿Cordones de qué color? Rosa cromática Creo que va a decir No No va a decir Que tienen los zapatos Del color Y bueno Ahora sí Señoras y señores Este segundo tiempo Comienza 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 La Superliga Aquí 1 por 0 Va ganando hasta el momento El equipo Batio Pico Va ganando El Licio Cristiano Los amarillos 1-0 El gol de José Batista Que está buscando el resultado Y se viene con todo Ahí estamos Con el número 19 Wagner Mancilla Para el número 10 Juan Ramos Tocándola Las indicaciones Parece que han sido buenas Porque el equipo Se ha lanzado agresivamente Adelante con todo El armamento Pero recupera Batio Pico Vamos a ver El equipo ya clasificado Tocando despacio Medio campo Y quiere que le diga algo Vicente Por ahora no veo Un jugador Destacado Individualmente Que ha hecho la jugada Así como que Se haya tirado El equipo al hombro En este partido No hay Ningún jugador Que sobresalga En este encuentro Si hay una diferencia De marcador Como lo mencioné Es una viveza Por parte de los jugadores Delicio Cristiano Pero no hay alguien Que sea el timonel De ambos clubes Para que marque la diferencia Ahí está Vamos viendo Luigi Paredes Tocando el balón Ahí está Con el balón Luigi Paredes Sacando ese balón El jugador Ronald Hama Batio Pico El blanco Otra vez sacando Juan Loaiza Para adelante Adelante muchacho Le va a pegar Al arco Desviado en esa jugada Sin ningún problema Se queda con el balón José Castro Que va a hacer El saque De Vórtico El número 29 Liceo Cristiano Va ganando 1-0 Hasta el momento Bueno Liceo Cristiano Que empezó A adelantar líneas Vemos Que su defensa Se empieza A acomodar Mejor Dentro del campo De juego Seguramente En este segundo tiempo Va a haber una quema Intensa De tiempo Porque Tienen el marcador A favor Y si no me equivoco Con esto Estarían clasificando La siguiente ronda Si nos confirma Alcáceres Estamos viendo En esa jugada Vamos a ver El equipo amarillo Rechazando el balón Y le queda El equipo de batio pico En esa jugada Vamos a ver Se inclinan los muchachos Para adelante Medio campo Lo va tocando Washington Valencia Adolfo Kler El número 23 Estamos viendo El equipo de batio pico En esa jugada Los blancos Rechazando otra vez El equipo amarillo Rechazando la parte de arriba Para ver si la cogía Joel Alvarado Ahí está con el balón Joel Alvarado Vamos a ver el pase Que le sale Oportunamente El defensa Andrés Zambrano En esa jugada Y otra vez La tiene el equipo amarillo La tenía Joel Joel Alvarado Con el número 55 Recuperando Batio pico Aquí en esta Superliga Mateus que se juega En la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayagil La quina La va teniendo Washington Valencia Medio campo Tranquilidad Los muchachos Eso Alzando la cabeza Rechazando Muy bien Ahí lo veamos El jugador El jugador Joao Sánchez Y la va teniendo El equipo Del Liceo Cristiano 1 por 0 Va hasta el momento Esto Recién comenzando El segundo tiempo A todas las personas Que recién se conecta A través de la pantalla La Universidad Católica Número 18 Estamos viendo En la jugada José Batista El hombre del gol 19 Prende los motores Sí señores Vamos a ver Bar de Masilla Bar de Masilla Con esa jugada Vamos a ver Cerrando Muy bien Y se cobra Una falta Para el equipo De Batio Pico Oiga Pero un cambio Crucial De nivel Y positivo Para la gente Del Liceo Cristiano Se la está Se la está empezando A creer Subió bastante El nivel Pero cuida con esta jugada Permítame en esta jugada Vamos a ver Que le sale El equipo De Batio Pico Salió desviado El tiro Una oportunidad Para poner el empate Hasta el momento Mi querido Vicente Bueno Tuvo la jugada Más clara Del partido La gente De Batio Pico La resolución No fue buena Pero Interesante La intención No se desprendió Uno de esos volantes Pero su remate Salió totalmente desviado Ese es el problema Bueno Cuando se tira Todo el equipo Para adelante Muchachos Dígame mi querido Kaiser Que tenemos En la parte baja Vamos Porque hay variantes Así que Atención Si Díganos Ingresa Con el número 11 Montaño Sale A ver Vamos con Vamos en orden Vamos en orden Va El jugador Rangel Con el número 17 Que va a ingresar Salió el número 18 Quien marcó el gol Bautista Ingresó Luis Valarexo Con el número 7 Salió el número 15 Mateus Salió el número 15 Me indicaba Sí Y ingresó Disculpe Le repito los cambios Sí Dígame Ingresó Rangel Con el número 17 Salió Bautista Con el número 18 Perfecto Luis Valarexo Ingresó Con el número 7 Salió El número 15 Mateus Perfecto Muchísimas gracias Ahí vemos Y el próximo cambio Que se viene Nada más Ya calentando El hombre De los Pupos cromáticos Estamos hablando De el jugador Montaño Que es el número 11 En cualquier momento Y dato adicional Dato adicional Como a usted le gusta Señor Príncipe del gol El número 13 Gabriel Cantos Es nieto De Pajarito Cantos Ah Mira usted Sí señor Así que Ahí está el detalle Acá con los Kaiser Tips Este Kaiser Déjeme decirle Que hace unos minutos El productor Había dicho Que Se investigue Porque él Lo tenía bien visto Tenía bien visto A Pajarito Cantos Decía Él es familiar Capaz Él es familiar Bueno Acá confirmamos La información Usted sabe Que estamos acá En todas Esa es Esa es Lo bueno Lo tenía visto Al Pajarito Cantos Estamos viendo El arquero José Castro Con el número 29 Licio Cristiano Va ganando esto 1 por 0 Hasta el momento Aquí en la Super Príncipe Y vamos a ver El patio pico En esta jugada Que le sale Intentando En esa jugada Lo estábamos viendo A Gabriel Cantos Se comió la del empate Dígame mi querido Kaiser Nada más Para informar Que hay mucha molestia Por parte del director técnico Aníbal Alvarado Y ya está dando indicación A ciertos jugadores En cualquier momento Vamos con la información De las variantes En el cuadro De patio pico Que cae 0 por 1 Ya no se encuentra En el terreno De juego El hombre Que marcó El único gol Del partido Hasta el momento Estamos al lado De Bautista Oiga Kaiser Lo tenemos A Cristian Macías Saludos de Porto Viejo Desde la ciudad La capital Manaba Está Justamente 199 años Independencia De Porto Viejo Así que extendemos El saludo A toda esa gente Linda De Porto Viejo Que siempre Nos hace líderes Un fuerte abrazo Y como dice Macías Es la mejor época Para comprar el currincho Allá en Manaví Si señor Estamos viendo En la jugada Al equipo De Batio Pico Las va teniendo Ahora si El jugador Joel Alvarado Con el número 55 Tocándola Eso El 1-2 Rapidito Vamos viendo Los amarillos Tocándola Buscando resultados Vamos a ver En esa jugada Rangel Con el número 17 Y se va a cobrar Un tero de esquina Oportunidad Otra 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 Para el Liceo Cristiano Bueno Un tiro de esquina Donde prefieren No subir Los centrales Del Liceo Cristiano El primer tiempo Había sido diferente Por lo menos Su central Gario Lloví Subía Pero creo que Están cuidando Bastante el marcador Por eso Tenemos dos o tres Jugadores Que se suman Al tiro de esquina Por parte del Liceo Cristiano Pero aquí La prioridad Es cuidar el resultado Así es Vamos a ver Se va a realizar Un cambio En parte baja Tres cambios parece Sí, bueno Se va a vivir Viene cambio De ambos lados De ambas escuadras Ahí estaba ingresando El once Montaño Cualquier momento Con usted Mi querido Kaiser Viendo el centro Vamos a ver Que le queda Al equipo Del Liceo Cristiano Gol Gol Del Liceo Cristiano Gol De Luis Valarezo Poniendo la segunda Del encuentro Aliviado el cotejo Bueno Con más tranquilidad Mi querido Vicente Lo va ganando Pero Luis Valarezo En verdad La gana de vivo Porque toda la defensa De Batio Pico Se había dormido Debido que se estaban Haciendo los cambios Los cambios Aprovechó el córner La gente del equipo amarillo Centro medido Y el número 7 Marca De una manera Con jerarquía La segunda De este encuentro Bueno Yo creo que esto Le trae más tranquilidad Al equipo Del Liceo Cristiano Así es Dos por cero Lo va ganando Disfrutando Los goles Esto es fiesta Esto es fútbol Aquí en la Superliga Mateo Que se juega en la cancha La Universidad Católica Y vemos A los muchachos De Batio Pico Molesto por la disposición Que dio el juez de línea Estábamos viendo Está molesto Yo creo que Ya perdieron un poco La cordura El sol El marcador El bajo nivel Muchachos Todo eso juega En contra En el equipo De Batio Pico Atención Kaiser Nos tienen los cambios Vamos con los cambios Primero con el cuadro amarillo Del Liceo Cristiano Salió Jimmy Mejía Salió la sota El número 10 Ingresó Miguel Ángel Cuenca Con el número 8 Repito Salió Jimmy Mejía Con el número 10 Ingresó Miguel Ángel Cuenca Con el número 8 En el cuadro del Liceo Cristiano Vamos con el cambio De Batio Pico Salió la sota Loaiza Con el número 10 Ingresó Javier Morales Con el número 17 Ahí vemos En la jugada Para el equipo De Mario Cornejo Bueno Ahí se hicieron Los cambios Por parte De Batio Pico Y también Del equipo Del Liceo Cristiano Donde yo creo Que ambos equipos Ya quieren que se acabe Este encuentro O sea Batio Pico Clasificado De la misma forma Liceo Cristiano Ganando este partido Ya va Hacia octavos Desde el final Lo que Sucede Aquí en adelante Es por amor al fútbol Nada más Por supuesto Me inspiré Es bonito ganar Siempre es bonito ganar En la vida Usted que dice Mi querido Kaiser Usted que piensa Es bonito ganar Ahí estamos viendo Yo me quedo Con el aprendizaje Que bien Está reflexivo El día de hoy Hoy andamos Refleximos Modo reflexivo Saludos para Katerin Si señor Bien Aprovecho para mencionarle Señor Príncipe Del relato Que va a ingresar El señor Diego Mayorga Con el número 22 En cualquier momento Diego Mayorga Con el número 22 Y saldrá El jugador Ramos Juan Ramos La sota Del equipo Del Liceo Cristiano Todos los cambios Se lo informamos acá Perfecto Muchísimas gracias Estamos viendo Al hombre del aprendizaje Que está En borde de campo Hablamos de Israel Mosquera El Kaiser El hombre del aprendizaje Si no Usted que dice Estamos viendo Estamos en proceso Por el momento Vamos viendo El número 11 Del equipo amarillo Que lo va ganando 2 por 0 2 por 0 Hasta el momento Aquí en la Superliga Tocando medio campo El número 8 Hablamos de recién ingresado Cuenca Cuenca para el 55 Joel Alvarado Media cancha Despacio muchachos Tranquilidad Eso Otra vez para El goleador Joel Alvarado El 55 Ahí vamos A ver en esta jugada Que le sale La finta Estamos viendo El aprendiz del campo En parte baja Que nos acompaña Israel El Kaiser Mosquera Bien señores Solo para corregir Y se viene el cambio En cualquier momento A ver Había mencionado Que el jugador Diego Mayorga Va a ingresar Con el número 22 El director técnico Dijo que Gustavo Noñez Dijo que ya no va a salir Ramos Si no Será el señor Alvarado Así que anótelo Por favor Anótelo Diego Mayorga Va a ingresar Con el número 22 Saldrá Alvarado Con el número 55 Exacto Muchas gracias Ahí estamos viendo El cambio que se va a realizar El próximo cambio Por parte del equipo De Liceo Cristiano Y va a haber Un tero de esquina Para el equipo De Batio Pico Así me lo indicaba Mi querido El aprendiz El aprendiz del campo Así es Señor Israel Mosquera Bueno Se viene un córner Donde se suman Cinco jugadores En el área De Liceo Cristiano Estamos viendo Por parte del equipo De Batio Pico Que busca descontar En este encuentro Esta tarde Soleada Aquí en la cancha En la Universidad Católica Vamos a ver A quien le queda Para el equipo Epa Señoras y señores La que se acaba de perder El equipo De Batio Pico A ver No me diga Que se parece al Kaiser No me diga Está totalmente solo Más solo que Papá Noel En mayo Ese jugador En serio Más solo que Papá Noel En mayo Está solo Frente al arco Y la bota La bota Y desperdicia Por lo menos El descuento De este partido Así es Kaiser Me decían que Usted define de esa manera ¿Qué me dice? Uno siempre concreta Siempre concreta Concreta Muy bien El señor Aprendiz del campo Muy bien Muy bien Aprendizaje Eso lo aprendió Me imagino De la vida Sí señor De mi maestro José Daniel Cuesta José Daniel Cuesta Ok Por acá dice el productor Que conoce una situación Que el Kaiser No concreta Ahí la dejo boteando Ayer estaba pidiendo consejos ¿A quién le pide consejos de paso? Bueno Sigamos 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 Con el encuentro Hasta el momento Nomás Se lo dejamos Al pensamiento Del aprendiz Vamos a ver en la jugada Para el equipo De Batio Pico Última línea Buscando el descuento En este partido Trabando muy bien Y se viene Otro córner Para el equipo De Batio Pico Tenemos más información En parte baja En cualquier momento El querido Kaiser Sí señor En cualquier momento En cualquier momento Le tengo la novedad Porque en el cuadro De Liceo Cristiano Es en el cuadro De Liceo Cristiano Ingresó Luis Valarezo Pero no fue por un cambio Recordemos que se cambió Los pupos Tenía un problema Los toperoles Eran muy altos Así que fue a cambiarse Por unos pupos Adecuados Al terreno de juego Lo veo con unos pupos Color azul Excelente Esa utilería Por parte del equipo De Liceo Cristiano Bueno Sí señor Le cuento que tienen Algunos zapatos Y así también Balones de fútbol Bien 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 Bueno En estos minutos Se ha bajado el ritmo Se ha bajado bastante el ritmo Por lo menos El equipo De Liceo Cristiano Tiene como un 2 por 0 Tiene una tranquilidad Total Con el resultado A favor Miren que ahí vemos Atención Vemos en esa jugada El equipo Estábamos viendo A Rangel en esa jugada Que trataba de pelearla Dos goles Pues bueno Por parte Del equipo De Liceo Cristiano Viveza Viveza Oportuno Exacto Por parte del equipo Los convirtió El jugador José Batista Y hablamos del señor Luis Valarezo Sí Luis Valarezo Que no había sido titular En este partido Pero bueno Entró Y le dio El segundo gol Y la tranquilidad A su equipo Eso es importante Cuando tienes variantes De jerarquía Y que marcan la diferencia Siempre va a ser positivo El gol estaba en la banca Así parece Porque esto va Dos por cero Y va a haber Un tiro libre Sí señores Como lo escucha Tiro libre Para el equipo De Batio Pico Vamos a ver Cómo será Aprovechada Y qué deparará Hay una tarjeta amarilla Que se dio Para el equipo Delició Cristiano Bueno Ya mismo vamos a Corroborar La información De esa tarjeta Pero se viene Un tiro libre No sé si será centro O disparo directo Al arco ¿Usted qué cree? Disparo directo Vamos a ver En esta jugada Qué le depara al equipo Si va a descontar Tiro al arco Muy bien Sacando el balón José Castro Pero queda vivo el balón Vamos a ver Por encima del arco Del número 29 José Castro Esto sigue 2 por 0 Hasta el momento Mi querido Vicente Bueno Se dio cobro directo No pero El arquero respondió De mejor forma Casi no había tenido Jugadas Donde el portero Puede reaccionar De buena forma Pero José Castro Respondió bien Señor Cácer Qué me tiene Increíble La reacción de José Castro Hay que recalcarlo El nombre que salió Con tarjeta amarilla En el cuadro del liceo cristiano Fue Miguel Ángel Cuenkel Recién ingresado El número 8 Pintado de amarillo El señor Pintado de amarillo Hablamos de Cuenca El número 8 Del equipo del liceo cristiano Tratando de descontar En este encuentro El equipo De batio pico El número 8 Lo estamos viendo William Matías Sacando a bote Si quiere ganar Bote Porque esto va 2 por 0 Sí señoras Como lo escucha 2 por 0 Lo va ganando El liceo cristiano Hasta el momento Intentando pegarle al arco Sacando muy bien Ahí lo veíamos A Ronald Hama Se queda con el balón El delantero Rangel El 17 Y buscando otra vez Última línea Para el equipo De batio pico Y se le fue Se le fue Le quedó corta La cancha Bueno Se le fue muy larga La pelota Como lo estábamos viendo Ya en estos momentos En verdad Se nota Y ahora sí Es muy notorio Que los dos equipos Quieren que se acabe Este partido Físicamente Ya no pueden Ninguno de los dos cuadros Aunque lo veo Algo mejor Al liceo cristiano Pero no es tanta La diferencia Ahí está Estamos viendo En la jugada Al equipo De batio pico Ahí recuperando La sota El liceo cristiano Estamos viendo Medio campo Tocando Ahí está Trabando Trabando Los muchachos Ahí estamos viendo El liceo cristiano Lo va ganando Dos por cero Aquí en la super liga Sí señores Grandes estrellas Aquí Muy buena jugada Vamos a ver Prenda los motores Sí señores Vamos a ver Si cantamos La tercera En este encuentro Muy buena jugada Que se mandó Pero dicen Que hay un empujón Muy buena jugada Por parte del equipo Del liceo cristiano Todavía les quedaba físico A uno de los delanteros Del liceo cristiano Jugada individual Donde finalmente No tuvo un destino bueno Pero Vemos que todavía Tiene algo Que crear Juego Y posibilidades de gol El equipo del liceo cristiano Así es Y permítame Mandarle un saludo En Pedro Cargo Excelente En Pedro Cargo Bueno En el sector de Sabanilla A la familia Herrera Camacho Un saludo especial Que nos están Sintonizando en el momento Por allá Estamos viendo en esta jugada Vamos a ver que sale Estamos viendo Vamos a cantar la tercera Sí señores Sí señores No, no, no ¿Qué pasó? Rangel Te la tragaste Señoras y señores Increíble lo que acabamos de ver Dos oportunidades Por parte de cada lado Que se acaban de perder ¿No? Yo sinceramente No entiendo Cómo se pueden Comer este tipo de goles No Un disparo totalmente errado Tenías el arco A tu favor Totalmente solo Y el disparo Ni siquiera fue al arco Fue desviado Se pierde la tercera anotación El equipo del liceo cristiano Estaba cantando la primera Déjenme decirle Mi querido La tercera La primera del jugador La tercera del encuentro Y vamos a ver Penal 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 Para el equipo De Batio Pico Y esto hace poner interesante Si es que Si es que entra Este balón Vamos a ver Y la va a cobrar En cualquier momento Le confirmo Cual va a ser el ejecutor De este Penal Que hace poner Picante En la Superliga Joao Sánchez Va al cobro Joao Sánchez El número 19 Señor Príncipe del gol Atentos Al cobro penal Penal Señoras y señores Atentos Vamos a ver Que depara en esta jugada Muchísimas gracias Mi querido Kaiser Vamos a ver Si cantamos la primera Para el equipo De Batio Pico 1-1 1-1 Si señores Vamos a ver Como la canta Golazo Vamos a ver el gol Gol De Batio Pico Gol Gol De Joao Sánchez Pone la primera Para Batio Pico 2-1 Hace el descuento Hasta el momento Mi querido Vicente Bueno Hay una gran ejecución Por parte De uno de los futbolistas De Batio Pico Pone el descuento Y hace más interesante El partido Donde El arquero No tuvo Fortuna No atinó bien A la pelota Se fue hacia el otro costado Y esto está 2-1 Así es 19 minutos De cotejo Y se pone picante Como siempre digo El resultado más tradicionero Es el 2-0 Si, si, si Más tradicionero Que el amigo que sabemos Uy, uy, uy Estamos viendo Estamos viendo Muy bien Muy bien A todas las personas Que nos sintoniza Te invitamos a comer En la casa del encebollado El mejor restaurante De marisco De Guayaquil Disfruta De nuestros deliciosos platos Como el bollo La bandera La guatita La cazuela El ceviche Y el encebollado Macho Y uno de los gigantes ¿Qué prefiere usted comer En la casa del encebollado? Encebollado nada más Tranquilo Tranquilo nada más Con chiflecito Sí, exacto Está bien Bueno Déjeme recomendarle Que puede ir a la alborada La octava etapa La sexta etapa La séptima etapa En los horarios de atención De lunes a domingos De siete y media A quince horas También en los locales De Samanes Cuatro La avenida Isidro Ayora Costa del Mar Shopping Palmora Plaza Aurora Y La Garzota Frente a la empresa eléctrica De CNT Esta es la Superliga Ecuatoriana Banco del Pacífico Tu banco, banco Mi querido Kaiser Me quería comentar algo Sí señor Y darles indicaciones Porque el partido Ya se está poniendo caliente Y algunos jugadores por parte de Tanto de Batio Pico Como de Liceo Cristiano Ya están Están empezando a pegar El árbitro está dejando pasar Cuidado Y se daña el partido El árbitro central Es Cristian Medina Está dejando pegar Uy 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 Permítame en esta jugada Vamos a ver que le sale Al equipo de Batio Pico Tretendo de sacar su defensa Votando Porque Vote si quiere ganar Sí señores Tranquilizándose muchachos Este partido Solo puede estar caliente Por el sol que hace Pero no con lo que pase Dentro del campo de juego Mi querido Vicente Sí Un sol Que en verdad Está demasiado fuerte En estas alturas del partido Les quema Los cupos A los jugadores Porque está en césped sintético Está en césped sintético Y es caucho Este tipo De terreno ¿No? Este sol es de playa Este sol es de playa Y aquí ¿A dónde se va a Cávicer? Elecciones Barcelona Excelente Excelente ¿Cómo va ese Exitpol? Me acaba de informar Me acaba de informar Que sigue en empate Bien Usted es el que maneja Las cifras de eso ¿Verdad? Usted lo sabe Bueno Ya mismo vamos a estar eligiendo El jugador del partido Difícil decisión Muy difícil Difícil Porque no ha habido Alguien que sobresalga No ha habido así Un futbolista Que haya tenido Un buen rendimiento Pero creo que Debería salir Del lado De Elicio Cristiano Por supuesto Bueno Por lo que hizo en defensa El trabajo que realizaron Permítame después De esta jugada Un quiero esquina Que se va a dar Para el equipo De Elicio Cristiano Por lo que hizo en defensa La seguridad que dio Y lo que brindó Garia Yoví En la defensa Me quedo con Me pareció muy interesante El juego de Garia Yoví En la zona defensiva Nadie lo superó También salía jugando A ras de piso Es un jugador que siempre Fue el primer pase Para su equipo Por supuesto Estamos viendo en esta jugada El equipo de Elicio Cristiano Vamos a ver Que sale en esta jugada Para Los Amarillos Va a cabecir Quedó por Arriba del arco Mi querido Kayser Para usted el jugador de partido Ahí está Se dio El pitazo final 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 de este encuentro Lo ganó Dos por uno El equipo De Elicio Cristiano Los goles fueron marcados Por el jugador José Batista Luis Valarezo Para el equipo De Elicio Cristiano Y descontando Para Los Blancos Desde el punto penal Lo descontó el jugador Joao Sánchez Mi querido Vicente Bueno Kayser Para que usted también De su voto Nos quedamos entonces Con Garia Yovile Parece Excelente Listo Entonces ya vamos Con el protagonista En este momento Bueno Se acaba este encuentro Donde el equipo De Elicio Cristiano Hace la tarea El día de hoy Gana un partido Algo difícil Que se le había hecho En los primeros minutos De la primera parte Pero en este segundo tiempo Supo cuidar el resultado A pesar de que le hicieron un gol Supo cuidar el resultado Y eso es lo importante Dosificar energías Y creo que eso fue por parte Del director técnico De no salir al alocado De no correr tanto Sabiendo que el clima Está difícil En la ciudad de Guayaquil Por el calor Y eso se notó El trabajo De equipo físicamente Bueno Vamos a ver En pocos minutos El Kaiser nos tiene Al jugador Del partido Para que lo entreviste Ya también nos estamos Preparando Para el otro encuentro Que tiene esta Superliga Amateur Ecuador Déjeme decirle Por parte del jugador Garia Yovile Sí por el hombre Porque créanme que Es fundamental Salir jugando A ras de piso Tener un líder En parte baja Es muy necesario Es necesario Y bueno En cualquier momento Tenemos a los jugadores Del encuentro Y por momentos Sí se volvió picante El encuentro Como decían Los muchachos Ya se estaban golpeando Ese penal fue muy decisivo Y pudiera haberlo Hasta empatado Sí Un penal de paso dudoso Porque parecía que Había un piscinazo Pero finalmente El árbitro Es el que Tiene más cerca A los futbolistas Y fue el que Dictaminó La falta Que posteriormente La se tradució En gol Bueno Ahora sí El Kaiser Nos tiene Al jugador Del partido Bien señores Muchísimas gracias Señor Príncipe del gol Estamos hablando De Gianni Gallardo Y el señor Vicente Rodríguez Estamos con Garia Llovy Jugador del cuadro Del liceo cristiano ¿Qué partido Para más complicado Pudieron sacar El resultado a favor Y todavía siguen En pelea Para estar clasificados? Sí Gracias a Dios Se nos dio el resultado Y tenemos un partido Más por ahí Que pasa La mañana Que jugamos A las 10 Y esperemos Que se nos dé El mejor resultado De hoy Para entrar Entre los mejores De los 8 ¿En qué momento Consideras Del partido Que se te complicó Porque el cuadro Igualmente De bateo pico Hasta el final Peleó ¿En qué momento Crees que se complicó Tanto el partido? Se complicó Porque nos cogió Ya el viento A contra Y el partido Estuvo duro Estuvo en el segundo Tiempo Hicieron Hicieron Cambios Y esos cambios La ayuda a ellos Y nos afectó A nosotros Por el penal Que no hicieron Se complicó El partido Al 2 A 1 De todas formas ¿Qué puedes considerar Que tiene Liceo Cristiano? ¿Cuál es la característica Que tiene este equipo Para seguir al frente En esta Superliga? El fuerte Tenemos buenos delanteros Y hay que aprovechar eso Los delanteros Que tenemos Que son rápidos Potentes Y esperar Que se hagan las cosas Mejor en mañana Entonces Para mañana El partido Que tienen decisivo Para que puedan clasificar Sí Eso Estamos pensando Clasificar Listo Gary Muchísimas gracias Fue elegido El jugador del partido Bien muchachos Ahí entonces Está el jugador del partido Ganó el cuadro De Liceo Cristiano De una manera Creo yo Que justa Necesaria Así que vamos Con el partido De fondo Porque acá en la cancha En la Universidad Católica El fútbol No para Señor Príncipe del Gol En pocos instantes Vamos a tener El encuentro Entre la Lazio Y Clinidep Y Clinidep Ese va a ser El encuentro Que se va a dar En pocos minutos Después de la pausa Que tenemos Más goles Más fútbol Más fiesta Aquí en la Superliga Más goles Más goles Más goles